qué tal amigos bienvenidos doctor j futbolanza bueno mirad qué camisetas me han llegado esta misma semana del nuevo sponsor la nuestra de esta temporada tenemos por aquí también la rosa la segunda equipación tenemos también la tercera equipación por allí tenemos de la juve tenemos del baile de munich tenemos prácticamente todo la tenemos personalizada también aquí lo veis doctor j ni más ni menos bueno no os digo nada o sea si no habéis comprado las camisetas ya es porque no os apetece porque os lo llevo diciendo un montón de tiempo vale lo más importante lo que tenéis que hacer prácticamente todo el mundo para poder beneficiaros de la espectacular oferta que está lanzando ahora mismo el patrocinador importante número 1 código de descuento j si no no vais a obtener el descuento y es un descuento espectacular los precios son buenos pero ya con el descuento ni os digo pero es que hay otra cosa más si os compráis dos camisetas vais a recibir una gratis y si además estáis que lo tiráis por la ventana dejadme que os diga dos chandales una perdón dos camisetas de regalo así que ya no os digo nada es una auténtica maravilla yo la calidad de verdad estoy encantado y cuando me llegaron la tocas de verdad y es que la calidad es espectacular pero dejadme que os diga algo mirad con etiqueta vale o sea para que no penséis que hay ni trampa ni cartón o sea la calidad es buenísima el precio espectacular así que ya mismo todo el mundo a comprar las camisetas importante en los comentarios por supuesto en los comentarios que no se os olvide cuando hagáis el pedido poner qué camisetas queréis de regalo indicando bien para que no se olvide porque si no luego les llega el pedido y al final dicen pero bueno y qué camiseta que era de regalo pues que no se os olvide poner esa camiseta de regalo así que ya mismo estáis todos entrando a la descripción del vídeo por supuesto al enlace 7futbol.net y ahí podréis encontrar todos los detalles que os he comentado nada más amigos doctor j futbol and fun qué tal amigos bienvenidos doctor j futbol and fun bueno pues ayer domingo nos sorprendía una publicación un artículo que viene en le parisien donde decía cómo y cuándo será el momento en el que finalmente guillén mbappé decida su futuro y de momento lo que sí había decidido según este rotativo francés es no ir a los juegos olímpicos de tokio lógicamente todo esto tiene una implicación y una razón más que lógica y es que el jugador quiere decidir su futuro cuanto antes y lógicamente yéndose a los juegos olímpicos de tokio no estaría centrado en por fin tomar una decisión seguramente sea la de intentar venir al real madrid que como ya sabéis el tema del equipo pues también depende de lo que quiera el real madrid en el sentido de la negociación en el sentido de las finanzas y todo este tipo de cosas que en mi opinión yo creo que no debería influir porque el tema de las finanzas y lo que el real madrid pueda recuperar a nivel de marketing con la compra de guillén mbappé y berlin haaland está más que hecho pero bueno cualquier caso eso ya corresponde a florentino decidirlo así que lógicamente el jugador lo que sí quiere es estar disponible para centrarse en lo que va a ser una decisión que va lógicamente influir en su futuro inmediato y a medio plazo y precisamente por eso ha decidido no ir a los juegos olímpicos de tokio de tokio y quedarse precisamente para el tema de la eurocopa justo antes con el futuro ya encarrilado y decidido así que de alguna manera ya empezamos a ver el horizonte en el tema de mbappé que yo creo en mi opinión está más cerca que nunca de tomar ya por fin un camino definitivo es decir llevamos dos años yo creo que machaconamente con el tema de kilian mbappé y si efectivamente ya para algunos se hace un poco cansino yo creo que efectivamente este año ya este verano va a tener por fin un desenlace tanto si se queda en el parís saint germain que no creo sinceramente como si viene al real madrid y todavía podría haber una tercera vía que es la de que el jugador una vez que viera pues que por ejemplo el real madrid decide no ir a por él y le insiste en ir a por él el verano que viene yo creo que el jugador sinceramente no creo que se quedara en parís y muy probablemente cambiaría pues de equipo intentaría marcharse a otro equipo grande si efectivamente están interesados en negociar con el parís saint germain y ficharlo por ejemplo se me está viniendo a la cabeza un manchester city o algo parecido yo creo que el 7 quizás sería el que más posibilidades tendría así que lógicamente sea lo que sea la decisión que se tome que se haga o que se que no se haga pues lógicamente va a tener fin o fecha límite en mi opinión este verano y este verano veremos cuándo o dónde termina kylian mbappé jugando lo que está claro es que el jugador parece que ha decidido definitivamente no ir a los juegos de tokyo precisamente por este motivo así que nada más amigos dale like al vídeo si os gustó comentando lo que queráis y por supuesto suscribiros a mi canal doctor j futuro fan